En los confines del Olimpo, el majestuoso hogar de los dioses griegos, un viento inusualmente caliente soplaba a través de los imponentes pilares de mármol y las estatuas que decoraban la morada de Zeus. En el lejano horizonte, las sombras de nubes tormentosas se arremolinaban como una advertencia ominosa. Zeus, el rey de los dioses griegos, contemplaba el fenómeno con preocupación mientras su ceño se arrugaba. En el otro extremo del mundo, en las arenosas tierras del antiguo Egipto, Horus, el dios halcón y protector del reino, notó la misma inquietante anomalía. El cielo azul brillante se volvió rojizo y ardiente, y las esfinges que custodiaban los templos egipcios murmuraban entre sí con inquietud. Ambos dioses eran conocidos por su orgullo y poderío. No tardaron en enterarse de los extraños acontecimientos que afectaban a sus respectivos reinos y acudieron a sus consejeros divinos en busca de respuestas. Cada consejero confirmó que los problemas en el mundo mortal estaban relacionados con la creciente tensión entre los reinos griego y egipcio. En el corazón del Olimpo, Zeus convocó a una reunión con sus aliados divinos más cercanos, Artemisa, la cazadora de estrellas, Hades, el sombrío señor del inframundo, Apolo, el dios del sol, y Tifón, el colosal titán encadenado. La sala del consejo resonó con discusiones acaloradas mientras los dioses debatían sobre cómo tratar con los egipcios y su aparente desafío. En las arenas doradas del desierto egipcio, Horus reunió a sus fieles compañeros, Bastet, la diosa Felina, Enubis, el señor de la muerte, Ra, el dios del sol, y Cés, el dios de la tormenta. Se sentaron alrededor de una mesa de obsidiana en el gran templo de Karnak, tratando de comprender la causa de la creciente hostilidad entre sus culturas y cómo podrían proteger a su pueblo. La tensión entre ambos panteones alcanzó su punto máximo cuando Zeus, impulsado por su orgullo divino, desafió directamente a Horus. Zeus, desde el monte Olimpo, con relámpagos retumbando y truenos rugiendo. Horus desde el reino astral envolviendo en llamas su camino. Los dos dioses se enfrentaron en un combate épico de poderes celestiales. Las llamas de Horus chocaban contra los rayos de Zeus, iluminando el cielo como nunca antes. La batalla entre Horus y Zeus marcó el comienzo de una guerra divina que amenazaba consumir al mundo mortal en la oscuridad. El rugido de los truenos y el resplandor de los rayos iluminaban el horizonte mientras los dioses egipcios y griegos se preparaban para un conflicto que cambiaría el curso de la historia divina y mortal. La guerra divina se extendió rápidamente por el reino mortal y el divino, dejando a su paso rastros de caos y destrucción. La confrontación entre los dioses egipcios y griegos había dejado una marca profunda en ambos bandos mortales, los enfrentamientos habían comenzado. Bastet, la diosa felina egipcia conocida por su feroz protección y elegancia, se encontraba en el corazón de Egipto, donde los antiguos templos y las ciudades vibraban con la adoración de su pueblo. Cuando se enteró de que Artemisa, la cazadora de estrellas griega, se acercaba con hambre de batalla, Bastet no dudó en responder. La diosa egipcia y la diosa griega se encontraron en el desierto, bajo el abrasador sol del mediodía. Bastet se movía con la gracia de un leopardo, sus ojos entellaban con astucia mientras se preparaba para la batalla. Artemisa, armada con su arco de plata y flechas que nunca fallaban, estaba lista para demostrar su destreza en la casa. La batalla comenzó con una ráfaga de flechas y requidos felinos. Artemisa disparó con precisión, pero Bastet esquivó con agilidad cada proyectil, sus garras chispeando como dagas afiladas. La arena se convirtió en un campo de batalla donde la velocidad y la astucia se enfrentaban al poder y la precisión. El choque de sus habilidades divinas creó un torbellino de viento y arena que amenazaba con engullir todo a su alrededor. El cielo se oscureció y el trueno retumbó, mientras las dos diosas luchaban con una furia impresionante. La luna, testigo silencioso de la batalla, se alzaba en el horizonte, iluminando la escena con su pálida luz. La batalla entre Bastet y Artemisa continuó con una ferocidad inigualable. Flechas volaron con velocidad y precisión, mientras las garras de Bastet se volvieron letales cuchillas. La arena se convirtió en un escenario caótico de embestidas y esquivas, y el cielo se llenó de rugidos de furia divina. El choque de estas dos diosas culminó en un momento dramático cuando Bastet, con una astucia suprema, logró una maniobra audaz que desarmó a Artemisa. En un parpadeo, la diosa egipcia desarmó a su contraparte griega y la inmovilizó. Con un rugido triunfante, Bastet se alzó como la vencedora indiscutible de esta feroz contienda. La guerra entre los dioses egipcios y griegos continuaba desatando su furia en los reinos divinos y mortales. Después del enfrentamiento entre Bastet y Artemisa, la atención se centró en otro conflicto de proporciones épicas, la batalla entre Enubis, el señor de la muerte egipcio, y Hades, el sombrío señor del inframundo griego. El campo de batalla se estableció en un lugar donde los límites entre la vida y la muerte eran frágiles, un paisaje etéreo donde las almas de los mortales transitaban entre mundos. Los suspiros de los fallecidos y el murmullo de los ríos del inframundo creaban una atmósfera espeluznante y cargada de misterio. Enubis, con su semblante de lobo y su vestimenta negra como la noche, emergió de las sombras dispuesto a defender su reino con determinación. Hades, con su capa oscura y mirada penetrante, se alzó desde las profundidades del Tártaro, decidido proteger su dominio de los intrusos egipcios. La batalla comenzó con un choque de poderes mortales. Enubis desató legiones de espíritus errantes, mientras Hades invocaba espectros para luchar en su nombre. Los aullidos de las almas atormentadas se mezclaban con los gemidos del inframundo mientras los dos dioses luchaban con una ferocidad inquebrantable. Las sombras se retorcían y las almas se remolinaban, atrapadas en el enfrentamiento titanesco. Enubis desató su cetro de dominio sobre la muerte, intentando usurpar el control de Hades sobre las almas. Sin embargo, el señor del inframundo no cedía fácilmente. Con su vasto conocimiento del inframundo, se mantuvo firme y respondió con un poder oscuro y sobrenatural. La batalla se convirtió en una danza mortal, con los dioses de la muerte luchando en un espectáculo oscuro y dramático. Finalmente, después de horas de enfrentamiento, Hades logró una maniobra astuta. Con un engaño sutil, atrapó a Enubis en las redes del tártaro y lo arrastró a las profundidades del inframundo. Dale like si te gustó. Comenta qué historia te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que esta historia. La IA la contó.